Hola amigos, hola amigas, hola chicos, hola chicas, hola gente, hola gente Hoy estamos en SkyWars, bueno, estamos en un lobby Porque hoy estamos con una personita muy especial Que es Luzu, hola Luzu ¿Qué tal estás? Pues muy bien, estoy muy nervioso porque Hoy quiero luchar en SkyWars Pero tengo miedo de lo que va a pasar Los enemigos hablan sobre nosotros El miedo les zurra al oído Vamos, se van a pillar chavales, vamos allá A tu izquierda, eh, celo Vale, a mi izquierda, vale, perfecto Perfectísimamente Lucharemos bajo las Las estrellas y la sombra de la noche Ay, sí Me ha quedado un poco retrasado como lo he dicho Sí, pero no pasa nada, es poético, la poesía es bonita ¿A ti te gusta la poesía? Hombre, me gusta escucharla, pero no tengo ningún tipo De capacidad, ¿sabes? Bueno, no pasa nada Ni de gusto crítico Vale, yo tampoco Vale, vienes para ¿Has dicho a mi izquierda? Vale Pues voy hacia mi beci Venga Mi beci Vale, mi beci no me ve A ver Que tengo para ponerme Creo que he dejado unas botas por ahí Que me hubieran venido bien ¡A por él! ¡A por él! ¡A por él! ¡Uh! ¡Has pasado! ¡Madre mía! ¡A por él! ¡Adiós! ¡Chao, chao! Ya está, aquí he tirado a uno Vale, vale, vale Ha sido la emoción Vale, Luzu, cuando vengas Hay que ir rápido Oye, eres tú Vale ¡Ah, vale, qué susto! Vale, ese chaval Está pillado ¿Están pegándose? Sí, cuidado, cuidado, eh ¡Pelo! Vamos, ¿no? ¡Vamos! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos, Luzu! ¡Vale! ¡Ole! ¡Muy buena! Vale, perfectamente Eh, ¿tienes spa? Bueno, sí, claro Tienes spa Tengo spa Voy a mirar a ver si han dejado algo aquí Vale, mira ¡Eh! Va a venir uno por ahí abajo Vale, vale, vale Subo, subo, subo Vale, me piro a por él Vamos ahí, vamos ahí Vale, está llegando No, no tengo nada para tirarle ¡No! Quiere team ¡Ja! Lo siento Pero vas a pillar Vas a pillar, chaval ¡Casi le ha tirado, casi le ha tirado! ¡Uf! ¡Uy! ¿De qué le ha ido? Vale, está a puntito ¡Aaaaa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero por qué! ¡Ja, ja, ja! ¡Luzu! Ya acabo de caer también No, pero, tío Estaba intentando saltar ¡No! Para lanzarle por encima Tú y yo las bolas Pero no me he dado cuenta ¡Ah! ¡Pero tú también has muerto! ¡Sí! Aquí yo me he lanzado al ataque Después de tu muerte Nada tenía sentido, ¿sabes? ¡Joder! A ver No pasa nada ¿Qué kit te sueles pillar tú aquí? Pues el de builder ¡Ah, el de builder! ¡Ay, eso! ¡Pero reloques y pasar rápido normalmente! ¡Uh! A ver Me gusta, me gusta esa técnica Sí, esto sí Lo más que siempre tengo que encontrar O sea, me tengo que asegurar De encontrar una espada Porque si no, no me sirve para nada Ya, y una buena armadura también, ¿no? Porque si no Bueno, la armadura La verdad es que la puedo sacrificar Si tengo una espada Porque si le mato al tío rápido Le puedo quitar luego tranquilamente todo, ¿sabes? Bueno, cierto Pero... Sí, 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 sí Es complicado Estoy yendo hacia la isla de nuestro Bessi Que no se para Vale, yo también voy para allí Vale ¡Miro, miro, miro! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! Vale Uy, le estás tirando bolas No veo Sí Vale, está concentrado Uy, no tienes muchas Luzu, que casi me das a mí Desde la otra punta Vale, estoy haciendo camino hacia él Me da con su caña ¿Está concentrado en ti? Sí, sí, sí Vale, pues... Está distraído Vamos, pues este, chaval Como me vea ¡Uy, uy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, cero! ¡No, no, 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 no! Ni se te ocurra, chaval ¡No! ¡Oh! ¡Me pegó a alguien! ¡Me pegó a alguien! ¡Habría alguien de otra dirección! ¡Ay, ay, ay! Voy, voy, voy Bajo, bajo, bajo Me han matado, me han matado Me han matado En serio Lo acabo de matar yo ahora a este chaval ¿Cómo se atreve? ¡Uy, que viene otro! ¡Que viene otro! ¿De dónde le dices ha aparecido este tío? Este chaval Bye, bye Pensaba que no Pero no sé dónde estamos Cada uno del otro Este, chaval Pasa que estás en la otra punta A ver Así, tengo espada, eh He empezado bien Y con fuerza Yo... Bueno Voy bien No voy mal Pasa que nos vamos a tener que apañar el uno sin el otro Sí Pero nos encontraremos Después de haber asesinado a todos los enemigos que nos separan Eso me gusta Matar, matar, matar ¿Qué es mejor? ¿Un pico de diamante? Bueno, no, no digo nada Bueno, en realidad sale ahí sin... Sí, sí, sale ahí Por eso es que no sé para qué pregunto Vale Ostras, hay un chaval que está muy cerca de mí De hecho, creo que... ¡No! Sí Me han matado ¿En serio? Sí, tío, sí Luzu ¿Por qué? Bueno, ¿quieres hacerme dalcón? Sí, te hago dalcón Vale, pasa que hay un chavalote aquí Que va a venir en cualquier caso Es que hoy Luzu y yo estamos teniendo nuestras particularidades Y estamos sufriendo bastante Sí, o sea, tenemos un severo retraso que nos vamos pasando el uno al otro Sí En cada partida que jugamos Sí, exacto Mira, este chaval me está tirando la caña Uy, te vienen dos Te viene un team de dos por el otro lado Celo, sube hacia arriba, sube hacia arriba Vale, pues que se peleen entre ellos Eh, no, no, no Pero bájate, pégale a mi... Al team Que no Que te eres al team Vale El team va a venir en cualquier momento Tengo algo para dispararles Vete rápido, vete rápido Sí, pues Vale, me voy rápido Porque si no... Me están pegando contra alguien Alguien les ha ido a tocar la nariz ¿En serio ellos? Fue el momento de ir a... Sí, voy a tomar manzana y voy Pues porque ahora tengo... Sí, sí, sí ¡No! Están aquí ¡Ay, no, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Celo! ¡Vamos! ¡Vale, el otro, el otro! ¡Venga, el otro! ¡Venga, venga! ¿Quieres pillar tú también? Pues vas a pillar ¡Uy! Venga, pilla, pilla No, chaval, vas a pillar ¡Eh, eh! ¡Uy! ¡Vamos! Oye Enorme Nadie confiaba en mí en este momento Y luego Y viene otro Por la isla que tienes al lado Lo veo Se acerca, se acerca, se acerca Que hay cinco nada más, ¿eh? ¡Uh! ¡Vamos! ¡Noooo! Tan cerca pero tan lejos Sí, tan épico Pero a la vez tan nada Si llevamos cada uno por un lado Conquistando todo Y nos vemos en la última isla El uno contra el otro ¡Venga, chaval! Me ha pegado Pero sí Creo que te has flipado mucho Sobre todo porque no aguantamos Ni yendo juntos A ver ¿Dónde están las cosas aquí? Madre mía Está, abajo hay un Abajo hay un corfe Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo ¿Cuántos...? Tengo un diamante No sé si habrá más de uno aquí en esta isla Para hacerme una espada Sí No, no hay Pues nada, me piro Me piro, vampiro ¿Qué más tengo para ponerme? ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo? Luzu, voy a hacer puente Confío en que no me dispares Vale Me aguanta ¡Uh! Tengo al otro pato aquí Al impostor ¿Hay un pato? Sí Ah, mi amigo pato Uh, lul Me quiere disparar Pero no sabe que No va a conseguir nada Sí Ay Ay Vale Yo voy a intentar ir a por el Compi de al lado Que se ha suicidado Ah, no No se ha suicidado ¿Cómo vas? Pues disparándole al pato Vale, yo he tirado a uno ¿Quieres que vaya por ti? ¿O de momento no? Nada, tranqui Estoy aquí Uh, uh Quirándome los enemigos de encima Vale, perfecto A plumazos no Porque eso es cosa del pato Pero De una forma muy eficaz Sí, podríamos decir Oye, pues te voy a ayudar con el arco Porque ya estoy en el medio Hay alguien Estoy pegando unos flechazos a este No, no, no Vale, no Voy a poner, voy a poner uno No, no, que no yo Yo estoy vivo Pero por poco Eh, ahí estamos Ah, lo estoy viendo ¿Estás haciendo el camino hacia él? Vale Venga, Luzu Vigila mucho Le voy a disparar para ayudarte Vamos No tengo Oh, me ha matado, me ha matado ¿En serio? Es todo tuyo, celo Es todo tuyo Mmm, vale Voy a hacer puente Mientras no me... ¿Te has caído? ¿Cómo te has caído? O sea, he saltado Porque he saltado en plan épico Para hacer puente Y he hecho un salto demasiado En fin Ya sé cómo van nuestras epicidades Sí, sí La cabeza es muy bonito siempre Pero luego... Buah, chaval Bueno, chicos Habéis visto que hoy ha sido un día Donde lo hemos intentado De todas las maneras Pero de todas, 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 todas O sea De todas las que hemos podido Pero parece que la miniatura No hace honor a las partidas, eh Pero se ha intentado A ver En nuestro corazón Somos grandes guerreros Lo que pasa es que Oye A veces ocurren cosas Sí Es que hoy hemos demostrado Que somos buenos Pero que hay ocasiones Que no salen bien Y no pasa nada Oye, es como todos Sabes, Messi también tiene lo suyo Ronaldo también Eso es Un tropezar tonto aquí Que cambia una victoria Por una derrota fatídica Sí, no pasa nada Pero ha habido varias partidas En que hemos quedado muy bien Espero que os lo hayáis pasado bien Que eso es lo importante Y que os hayáis divertido Y nos vemos próximamente Tenéis el canal de Luzu Por cierto, en la descripción Por si os queréis pasar Y nos vemos próximamente Chao, chao, chavalitos Adiós Adiós